Palomeo, creo que el Palomeo se dará en función de las características propias de los aspirantes, de la rentabilidad electoral, de la representación política también que haya como fuerza de soporte de sus aspiraciones, en la ley, el garante de equidad de género que tenemos nosotros muy claro, el 50% mujeres, el 50% hombres y la participación de los jóvenes.